Buenos días, profe. Buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Buenos días. Vayan colocando su asistencia, por favor. El primero en decir presente fue Abad Mauro, segundo, segunda fue Luña Paz, Samuel Moisés Peña fue el tercero, Santiago Balcázar, Jair Rogelio, Caleb Arellano. Y no hay nadie más, por favor, los demás coloquen su asistencia, si no van a tener falta. Bien, Lucas Zambrana dijo presente, Neis Alcázar también. Asistencia guardada hasta Neis Alcázar. Bien, los demás irán poniendo su asistencia. Ya, quedamos acá. Voy a ampliar esta página. Y he dicho en la anterior clase que yo iba a resolver ¿Cuántos ejercicios? Tres, profe. Tres, ¿No? Tres de acá abajo. Del treinta y cuatro al cuarenta y cuatro. Elíjame tres ejercicios, por favor. Y ustedes van a hacer lo demás. Profe, lo que está ahí hay que copiarlo. Yo voy a resolver tres ejercicios, chicos. Voy a resolver tres ejercicios. Y ustedes lo que yo no resuelvo lo van a hacer. A ver, elíjame tres. A ver, Dunia, elíjame uno. La treinta y seis. La treinta y seis. Ya. Bien. Ya está resuelto, la treinta y seis, profe. La treinta y seis ya está resuelto, dice Dunia. Sí, ya. La treinta y siete quise decir, profe. La treinta y siete. Ya. Entonces, me voy aquí. No. Un ratito voy a guardar la asistencia. Hay varios estudiantes que han puesto asistencia. Sebastián Ortiz, Luana Marcela, Luana Marcela, Yolía Yauregui, Márquez Jesús, Yongari, y Milenca Tejerina, Matías Aguilar, acaba de ser presente. Guardo esa asistencia antes que lo pierda. Bien. Ya. No, que vamos a ochenta y siete. Un ratito, por favor. Esto lo voy a cerrar, me está comiendo memoria. Ya. Voy a hacer, voy a borrar este, este, este dibujito que hice con los de primero. Anoto. Ejercicio número treinta y siete, me dijo Dunia, ¿no? Sí, profe. Ya, ejercicio treinta y siete. Pitágora nació en el año quinientos ochenta y cinco. Pitágora nació en el año quinientos ochenta y cinco. Antes de Cristo. Tantos puntos que le ponen gracias a la criatura. Y murió cuatrocientos noventa y cinco. Y murió. El año cuatrocientos noventa y cinco. Después de Cristo. No, no. Antes de Cristo. Ya, antes de Cristo. la pregunta es ¿Cuántos años vivió Pitágora? Bien. Tendría que hacer una operación aritmética aquí, sencillita y fácil. tendría que restar el año en que en que nació, menos el año en que murió. Entonces, quinientos ochenta y cinco menos cuatrocientos noventa y cinco. ¿Cuánto me da eso? O tendríamos que hacer al revés, ¿no? Noventa. Tendríamos que hacer al revés. El año en que. Noventa, es noventa, es noventa. 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 Noventa años. Ya, quinientos ochenta y cinco. Sí. Menos cuatrocientos noventa y cinco. Quiere decir que Pitágora, ¿cuántos años vivió? Noventa. Entonces, Pitágora. Pitágora vivió noventa años. ¿Jovecito murió o viejito? Viejito. Viejito. Profeo, hacerme la página en la ronda. Lucas Zambrana, elígeme otro ejercicio. Tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Un día de invierno, voy a anotar. Amaneció. A. Tres grados bajo cero. Punto seguido. A las doce de mediodía. A las doce de mediodía. La temperatura ha subido ocho grados. Coma. Coma. Y hasta. Y hasta las cuatro de la tarde. Subió dos grados más. punto seguido desde las cuatro de la tarde desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche bajo cuatro grados y desde las doce de la coma y desde las doce hasta las seis de la mañana hasta las seis de la mañana desde las doce hasta las seis de la mañana bajo cinco grados más ahí viene la pregunta ¿Qué temperatura hacía ¿Qué temperatura hacía esa hora? Ya, ahora voy a formular mi operación combinada a las doce del mediodía chicos amaneció a tres grados bajo cero quiere decir que a la en la madrugadita amaneció a menos tres grados bajo cero estamos hablando de esa temperatura desde post dos ¿Sí? Bien, al mediodía la temperatura subió ocho grados fíjense, menos tres grados es la temperatura que amaneció a las doce subió ocho grados subió ocho grados ahí está ahí está tengo ocho grados ya y hasta las cuatro de la tarde subió dos grados como subió dos grados le voy a sumar subió dos grados más bien y desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche bajó cuatro grados bajó cuatro grados tengo que restarle porque ha bajado y desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana volvió a bajar cinco grados más volvió a bajar cinco grados más le tenemos que restar la temperatura ahora vamos a resolver eso vamos a resolver eso bien empezamos a resolver de dos en dos ¿Cuánto es menos tres más ocho? solamente todo ¿Cuánto me da? cinco más cinco quiere decir que aquí va a ser más cinco más dos menos cuatro menos cinco ahora seguimos resolviendo de dos en dos voy a seguir resolviendo de dos en dos cinco más dos siete más siete más siete grados más siete grados menos cuatro menos cinco fíjense vamos a hacer un análisis en la madrugada la estaba la temperatura a tres grados al mediodía ¿A cuánto grado estaba? cinco a cinco grados hasta las cuatro de la tarde ¿Con cuánto de temperatura estaba ese ese lugar? siete siete grados ahora hasta la medianoche vamos a ver a la medianoche ¿Cuánto de temperatura estaba ese lugar? entonces resolvemos estos dos y vamos a tener la temperatura hasta la medianoche ¿Cuánto me da? más tres más tres o sea que a la medianoche estaba a más tres grados y de ahí descendió bruscamente la temperatura ¿Y cuánto es la temperatura al amanecer? menos dos menos dos quiere decir que la temperatura al amanecer vamos a anotar acá respuesta la temperatura al amanecer al amanecer fue de dos grados bajo cero bajo porque el menos dos está bajo cero ¿Sí? el menos dos es bajo cero chicos y no podemos anotar menos dos podemos anotar dos grados bajo cero y hace frío o no hace frío hace ¿no? pero con respecto con respecto al día anterior el día anterior estaba más frío que el día de el día actual porque el día anterior estaba más frío el día anterior estaba con tres grados ¿Cuál era más frío? ¿El anterior o el actual? el anterior el anterior el anterior hacía más frío bien ¿Preguntas? ¿Se entendió? Yo una profe ya lo entendí todo eso pero una pregunta profe se tiene que sacar lo mismo de la pregunta eso de la cuarenta y cuatro menos tres más ocho eso hasta que solo de dos o claro hay que resolver paso a paso amaneció con tres grados al mediodía subió ocho grados al mediodía estaba la temperatura cinco grados hasta las cuatro de la tarde subió dos grados hasta las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la tarde la temperatura era siete grados a la medianoche bajó cuatro grados restamos esos cuatro grados y a la medianoche la temperatura estaba a tres grados y al amanecer descendió bruscamente cinco grados entonces al amanecer la temperatura será de menos dos grados quiere decir que la temperatura actual es de 2 grados bajo cero hay que hacerlo paso a paso Moisés no podés omitirla bien yo creo que le puedo decir a ver otro ejercicio ¿cuánto voy haciendo? ¿cuánto voy haciendo? ¿cuánto tengo que hacer? 3 el último ejercicio 43 ya me voy a 43 ejercicio 43 dice si estoy en el piso número 2 si estoy en el piso número 2 si estoy en el piso 2 si estoy en el piso 2 y bajo 3 pisos y bajo 3 pisos punto seguido la pregunta es ¿en cuál me sitúo? ¿en cuál me sitúo? ¿en cuál me sitúo? bajo 3 pisos bajo 3 pisos ¿cuánto es eso? menos 1 menos 1 menos 1 ¿qué quiere decir ese menos 1? en el primer sótano en el primer sótano entonces estoy en el primer sótano porque ese menos 1 está diciendo que está debajo del piso ¿no? debajo del piso está entonces estoy en el primer sótano ¿listo? terminado poeticidad perdón ¿se le parece un piso? ¿se le parece un piso? no nada ¿se ¿se le parece un piso? ¿se le parece un piso? ¿se ¿Para qué sirven los sótanos, chicos? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado eso? Miren, aquí tengo un edificio Tengo un edificio Silencio, si no lo voy a botar afuera Al que me está haciendo bulla No está pues en la calle para que esté haciendo su chacota Ahorita lo voy a expulsar de la clase ¿Ya? O se comporta o lo saca Bien No voy a soportar matriadeces de nadie Bien, ahí está el edificio Y abajo del edificio Los edificios por lo general tienen sótanos También algunas casas tienen sótanos Entonces algunas casas también tienen sótanos Los sótanos por lo general sirven para resguardar De inclemencia del tiempo Como por ejemplo huracanes Cuando viene un huracán Se lo tumba el edificio Entonces uno tiene que estar resguardado el sótano Cuando hay un otro problema Por ejemplo las guerras nucleares Por lo general las personas se esconden en el sótano A esos sótanos se les llaman bunkers ¿Ya? Entonces ahí se esconden las personas Hasta que pase el problema Bien Los sótanos por lo general son lugares de refugio alternativo En caso extremo O también lo utilizan para guardar cosas importantes O cosas de valor O también para guardar también las movilidades Porque recuerden que los sótanos también tienen Como una especie de rampa Que permite salir hacia afuera ¿No? Ahí coloca una especie de rampa Y esa movilidad sale de ahí Y se va afuera Bien Entonces los sótanos tienen diferentes tipos de aplicaciones En la vida real Entonces un edificio puede tener más de un sótano Puede tener uno, dos, tres Los sótanos que vean conveniente Bien Ahora sí La anterior clase les dije Pero mientras más baja Pero profe Mientras más baja por los sótanos Más calor empieza Más calor Sí, tiene razón Mientras más se baje a más profundidad de la tierra Hará más calor Pero para eso están pues los aires acondicionados ¿No? Bien Tienen que haber Ventilación continua Si no hace calor Abajo hace calor Y falta el aire Por eso los mineros Fíjense chicos Que cuando bajan a la superficie de la tierra Utilizan pues Mascarillas ¿No? Con oxígeno Porque ahí abajo Escasea el oxígeno Ya Vamos a Subir esta tareita Les dije en la anterior clase Que la iba a subir Esta tareita Entonces la voy a Le voy a hacer capturar Vamos a hacer capturar acá Un ratito por favor Voy a hacer capturar Un ratito por favor Voy a hacer capturar esto Voy a seleccionar Solamente Lo que La tareita Que van a hacer ustedes De estos ejercicios Que ustedes están viendo acá De estos ejercicios Que ustedes están viendo acá Ustedes van a seleccionar ¿Cuántos ejercicios Les pedí en la anterior clase? Los que sobren Usted ha dicho Ya Los que sobren ¿No? ¿Cuántos van a hacer? ¿Cuántos sobraron Dunia? Cinco Ocho Ocho ejercicios Sí ¿Puede Tachar lo que Lo que usted resolvió Para así que ¿Qué Tengo que hacer? A ver Vamos a tachar entonces A ver Dunia ¿Me vas a ayudar? Vivencio por favor Ocho Ya Entonces pongámosle Pongámosle Vamos a encerrar Lo que van a hacer ustedes Vamos a encerrar Lo que van a hacer ustedes Un ratito El treinta y ocho La treinta y ocho La treinta y ocho La treinta y nueve La cuarenta Cuarenta y uno Y cuarenta y dos El treinta y ocho Lo van a hacer ustedes ¿No? Sí El treinta y ocho Nosotros El treinta y nueve El treinta y ocho Está la cuarenta y dos El treinta y nueve Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos ¿Eso es ejercicio nomás? Sí Listo Ahí está encerrado En ese rectángulo El color rojo Lo que está encerrado En ese rectángulo Van a ser ustedes Voy a guardar Esta tarea Esta imagen Voy a colocar acá Tarea número ¿Cuál? ¿Qué tarea es Dunia? La número dos Tarea número dos Del sector Del sector De primaria Ya Y lo voy a guardar aquí En imágenes Por si acaso Listo Voy a la plataforma Creo la tarea Un ratito Antes de crearla Quiero ver algo Sí, tarea dos Tiene razón Pensé que era la tarea tres Tarea dos Resolver los ejercicios Están encerrados En el rectángulo Rojo De color rojo Voy a subir la fotito Vamos a subir la foto Esa fotito Está en imágenes Está en imágenes Y le puse como nombre Tarea número dos Tarea Número dos Aquí está Esa tarea Se va a ir a la dimensión A hacer Porque es una tarea Van a hacer una tarea La tarea se califica Sobre treinta y cinco La fecha de entrega Hoy chicos Es quince Son ¿Cuántos ejercicios son? Cinco Profe ¿Estará bien para este Dónde con la tarea? Mezco para el Para el Domingo dieciocho Ya mucho tiempo Mezco para el domingo Profe Mezco para el Domingo dieciocho Sí, estoy viendo Creo la tarea La tarea ya está creada En la plataforma La pueden ver En el momento que termine la clase Ya está creada la tarea Bien Volvemos al texto de matemática Hemos finalizado la página Cuarenta y uno Nos tocaría la página Cuarenta y dos Bien Ahora aquí Es una evaluación Es una evaluación Que la tienen que hacer Ustedes Ya Esta evaluación Se hace con ayuda Del texto Ya Entonces Esta evaluación Chicos Si estuviéramos en clase Presenciales La recortaría Porque fíjense Que hay una tijerita Y me lo entregarían En horas de clase Ya Pero esta evaluación La van a hacer ustedes En su casa Ya La van a hacer En el texto Le sacan la foto Y me lo envían A la plataforma También esta evaluación Tiene que ser En mi Yo voy a recortar Porque lo voy a guardar En mi archivador Ya Pero me la tienen que enviar La foto A la plataforma Ya La tienen que contestar Aquí en la hoja Y me la tienen que enviar A la plataforma ¿Listo? Entonces Esto también Lo voy a subir A la plataforma Ahorita un ratito Lo voy a subir Necesito Hacerle un acercamiento Para poderle Hacerle la captura Correspondiente Todos tienen texto ¿No? O hay alguien Que no tiene Todos tienen texto ¿No? Sí, profe Por si acaso Por si alguien No tiene texto Profe, tenemos Por si alguien No tiene texto Lo voy a Tener que recortar Vamos a tener Que recortar Y Hasta la pregunta Cuatro Hasta la pregunta Diez Yo No 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 Gracias. Gracias. Otra pregunta, ¿qué faltan? La once y la doce y la trece. Once, doce y trece. Esta es la página cuarenta y dos. Tengo la cuarenta y dos, y ahora voy por la cuarenta y tres. Y, profe, ¿por qué no le saca captura de directo de todo? Porque me va a salir chiquitito, me va a salir chiquitito y cuando ustedes lo quieran ver lo van a ver chiquitito, lo van a ver chiquitito. Tengo que hacerle zoom para poder, para que el tamaño sea normal, cuando ustedes lo abran lo vean normal como lo están viendo ahorita. Porque si la alejo el zoom, se va a ver chiquitito, se va a ver chiquitito. Y ahí va a haber problema, ahí va a haber problema. Un ratito. Hasta aquí lo voy a cortar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Me falta esto. Me falta la página cuarenta y cuatro. Ahí está la autoevaluación. Me falta la página cuarenta y cuatro. Pensé que había terminado. Me falta la página cuarenta y cuatro. ¡Gracias! 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 Profesor, ¿podemos ir haciendo la tarea? Sí, sí. Necesito terminar esto abajo porque si no, no va a faltar un estudiante que me diga qué es lo que hay que evaluar, cuál es la evaluación. Siempre falta uno que dice eso. Entonces, si está la evaluación de la plataforma, entonces ahí está la imagen de lo que tienen que hacer. Me falta este pedacito que está abajo. Ese de ahí. Me falta el público. ¡Gracias! 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 Alguien a cuarenta y cuatro. Alguien a cuarenta y cuatro. Esta vez voy a crear una evaluación. Aquí voy a colocar evaluación número uno. Evaluación número uno. Instrucciones. Contestar. Ya es la evaluación número dos, profe, ya. ¿Evaluación número dos? Evaluación número dos. Contestar a leer y contestar. Las tres hojas. ¿Qué hojas son? Página. Cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro. Cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro. Ya. Vamos a subir esas hojas que acabo de capturar. Las hice en tamaño real para que no tengan problema. Si lo quieren imprimir, lo pueden bajar de la plataforma. Página cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro. Quierta. Cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro. Estas tres se suben. ¿Puede subir las tres al mismo tiempo? Se puede. Todo se puede. Está cargando. Están cargando. ¿Cómo, profe? Y ya la subí. Ahora, esta tarea. Tardo años. Esta tarea se va al saber. No va a la hacer porque es una evaluación. Se va al saber. Y se califica sobre treinta y cinco puntos. Como es una evaluación, chicos, esta no le puedo poner una fecha larga. Máximo la entrega. Esto va a ser mañana, ¿ya? Mañana hasta el mediodía. Máximo hasta las doce del mediodía. Máximo hasta las doce del mediodía. Hasta las doce del mediodía. Silencio, por favor, Moisés, silencio, ¿ya? Tú no eres el profesor. Hasta las doce del mediodía, ¿ya? ¿Sí? Profesor, disculpe. Puede ponerlo hasta la noche porque mañana tenemos clases hasta las una. Ya, hasta las dieciocho de la tarde. Dieciocho cero cero. No más. ¿Ya? Hasta las seis de la tarde. Hasta las seis de la tarde del día de mañana se entrega esa tarea. Digo, esa evaluación. Es una evaluación. Ya, listo. La evaluación ya ha sido creada. Y está en la plataforma. Aquí me olvidé colocarle del segundo trimestre. Voy a cambiar ese título. Bien, ahí está. Evaluación del segundo trimestre. Ya está. Está con las fotos, por si acaso. Y está con las instrucciones. Bien. Esa evaluación, no me preguntan. Tienen que contestarla con ayuda del texto. ¿Listo? Bien. Pasamos a la unidad número tres. Ya vamos por la unidad número tres. Ah, chicos, me estaba olvidando mencionar el examen de matemática. Hemos ya avanzado dos unidades. Entonces, necesitamos evaluar la unidad número uno. La unidad número uno. Y la unidad número dos. Como va a ser harto, voy a evaluar solamente la unidad número uno. ¿Ya? Entonces, la unidad número uno. Pongámosle una fecha. ¿Cuándo les voy a tomar el examen? Me voy a ir a la unidad número uno. Voy a reducir el tamaño de la hojita. El próximo jueves. Vamos a poner una fecha con ustedes ahorita. ¿Ya? Me voy a ir a la unidad número uno. ¿Números binarios, no? ¿Quinario? A ver, vamos a ver. Vamos a ver la unidad uno. ¿Va? Un ratito. Me voy a ir a la unidad uno. Ya. De la unidad uno va a entrar hasta los números quinarios. Hasta ahí va a entrar. Hasta aquí va a entrar. Entonces, el examen, chicos, va a ser oral. ¿Quiere decir? ¿Oral? O sí, va a ser vía Zoom. ¿Ya? No voy a utilizar la plataforma Google Forms, porque he visto que algunos de ustedes les ayudan a su papá. Ese día del examen, todos tienen que estar con cámaras encendidas. El estudiante que esté con cámara apagada, no le voy a tomar su examen. El día del examen. Estoy hablando para el día del examen. ¿Qué día va a ser el día del examen? A ver, me voy a fijar mi horario. Me voy a fijar mi horario. ¿Qué paso clase con ustedes? ¿Ya? Un ratito. Aquí está el horario del colegio. Voy a abrir el horario y vamos a fijar un día específico para el examen oral. ¿Ya? En el examen oral, chicos, van a ser dos preguntas. Dos preguntas prácticas. ¿Ya? Para resolver directamente. Entonces, con ustedes pasamos el día lunes, pasamos el día martes y pasamos el día jueves. Entonces, el examen oral va a ser el día jueves de la próxima semana. Anótense, yo también lo voy a anotar, pero lo voy a anotar aquí en la plataforma. Lo voy a anotar aquí en la plataforma. Aquí mismo lo voy a anotar. Voy a crear una notaria. Voy a colocar una... A ver... ¿Y si ponen la pregunta y hacen la pregunta y nosotros la respondemos ahí? No, aquí voy a colocar, chicos, un aviso. ¿Ya? En el tablón lo voy a colocar. Un aviso. ¿Ya? El examen de matemática aquí en el tablón. El examen oral de matemáticas será el próximo día jueves 22 de julio, ¿ya? De la unidad número uno. ¿Ya? Y será oral y con cámara encendida. ¿Por qué no con cámara apagada? Porque si apaga la cámara, entonces, ¿quién me garantiza que es usted que lo está haciendo? El que está con cámara apagada, la próxima... El próximo jueves. El próximo jueves. Entonces, no dará el examencito. ¿Ya? Tiene que buscarse una cámara, ¿ya? Un celular, algo. Donde yo pueda ver que está haciendo... Profe, una pregunta. Sí. Sí, profesor. Disculpe, profe, que le moleste. Si me vota en internet, profe, alguna vez en mi internet está muy, muy mal, profe. Si me vota en internet, por favor, que se dé cuenta que voy a entrar un poco tarde. Ya, te busca un celular, Moisés, te busca un celular, ¿ya? Los celulares no te votan. Disculpe, profe. Entonces, usted va a decir el ejercicio y nosotros lo tenemos que hacer. Usted lo tiene que resolver. Usted lo tiene que resolver. Y ese mismo momento, ese mismo momento, aquí en Trabajo en Clase, yo voy a crear una tarea donde ustedes me van a subir las fotos de esas dos preguntas. Pero yo lo quiero ver a ustedes trabajar en ese momento. ¿Cómo hacen las conversiones, ya? Los ejercicios que les voy a poner. ¿Ya? Quiero verlos trabajar. Porque si apagan la cámara, ¿quién me garantiza que es usted quien está haciendo? ¿Ya? Eso es lo que yo quiero ver. Quiero verificar con mis ojos que ustedes están haciendo y que nadie más se lo está haciendo. Al momento de terminar su examen. Moisés. Ya, un ratito, Moisés. Al momento de terminar su examen, quiero ver en ese momento que me envíe la fotito que usted ha hecho con su letra de usted y su número, ¿ya? A la plataforma. ¿Se entiende? Entonces, ahí en la plataforma yo voy a crear una tarea que dice evaluación de matemáticas oral. ¿Ya? Esa es la evaluación que se me ocurre tomarles a ustedes y quiero ver con su mano de ustedes, con su número, su letra, que usted lo ha hecho. Ya, tal y como se explicó en clase. ¿Sí? Ok. Entonces, la próxima clase, el que esté con cámara apagada, no da el examen. Así de clarito. Ya tiene que buscarse un celularcito que tenga una buena camarita, por lo menos que lo enfoque a usted y que yo lo esté observando. Por ejemplo, aquí ahorita Romina está con cámara apagada. Como no es examen, no la puedo votar. Pero el día del examen, la voy a mandar a la sala espera. Luana Marcela está con cámara apagada. Eliseo Artola también. Luana Mayán también. Sebastián Ortiz está con cámara apagada. Ni me di cuenta, profesor. Ya, entonces, en el examen, a los que están con cámara apagada, no los voy a aceptar. Los voy a mandar a la sala espera. Bueno, profesor, así, digamos, si se va a ocupar un celular, que le enfoque como a Santiago Balcaza, ¿no? Claro, me tiene que enfocar, me tiene que enfocarlo a él que yo lo vea trabajando, ¿ya? Yo voy a estar observando a cada momento lo que está haciendo, ¿ya? Tienen que resolverlo ustedes, chicos, ¿ya? Porque si no, si lo resuelve otra persona, entonces ese examen no es de usted, es de la otra persona que lo está haciendo. ¿Ya? Entonces, así es demasiado. Sí, está bien, así está bien, Abad, así, eso, así enfocado. ¿Qué va a hacer, profe? Enfocado en su, en su manito lo que está trabajando él. ¿Ya? Bien, entonces, así vamos a quedar la próxima semana, ¿ya? La próxima semana, el próximo jueves, ya lo puse en el tablón, miren, ya lo puse en el tablón. El examen oral de matemáticas será el próximo día jueves 22 de julio de la unidad 1 y será ahora. ¿Listo? Y va a ser oral. ¿Quiere decir que? Sí, sí, sí. ¿Quiere decir que va a ser en ese momento, ya? Va a ser en ese momento el examen. ¿Con cámara encendida? ¿Toda la unidad? Sí, toda la unidad. Pero van a hacer ejercicio, ¿no? Van a hacer ejercicio para que resuelvan ustedes, ¿ya? ¿Listo? Ya. Bien. Volvamos al texto. Es unidad número 3. Anoten, por favor, unidad número 3 con rojo. Ya. Yo voy a anotar acá. Voy a suponer que tengo mi cuaderno de matemáticas. Unidad número 3. Tema, por si acaso este con rojo, ¿no? Yo cuando era estudiante me hacían escribir con rojo. Ya. Tema. ¿Qué titula el tema? Potencias, comas, radicales. Potencias, comas, radicales. En diversas aplicaciones. En diversas aplicaciones. Bien. Y vemos ahí fotos de personajes notables, ¿no? Personajes conocidos. ¿Quién es este señor? Einstein. Einstein. Es el famoso matemático, ¿ya? Creador de la fórmula de la teoría de la relatividad. ¿Ya? Su famosa fórmula dice, energía es igual a masa por el cuerpo al cuadrado. ¿Y quién es este de acá? Leo Messi. Leo Messi. Messi. Leo Messi. Messi es un futbolista, ¿no? Es un futbolista famoso. De la Copa América. Y este de acá, este otro personaje. Capitán América. Capitán América. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Grace Evans. Grace Evans. Es el actor que personifica al Capitán América. ¿Y este otro? Gabriel Macías Márquez. Gabriel Macías Márquez. Un famoso escritor. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿Gabriel Macías Márquez? Gabriel Macías Márquez. Es un escritor. Es un escritor. Los profesores de lenguaje siempre les piden a sus estudiantes que lean su escrito de este escritor. Tiene bastante literatura. ¿Quién es este? Pablo Picasso. Pablo Picasso. Es un pintor, ¿no? Es un pintor. Su obra de arte vale millones de dólares, ¿no? Millones de dólares. ¿Quién es este otro? Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. Es un cantante. Se escucha siempre mi mamá. Es un cantante. Su música venden millones de personas, compran su disco, ¿no? Mi mamá escucha, profe. Es un cantante cristiano. Entonces, son personas famosas que han dejado huellas a través de la historia, ¿no? Y han dejado huellas, ¿no? Hay personas que ya han muerto y hay personas que siguen vigentes. Bien. A ver, por favor, Dunia, ¿me vas a leer lo que está aquí abajito? Léeme, por favor, Dunia. El pontesiel de una persona es lo que puede llegar a ser en el futuro, de acuerdo a sus órdenes. A sus dotes, ¿no? A sus dotes. Ya. Intelectuales, físicos, manuales o artísticos, los cuales debe desarrollar. Los personajes que observamos en esta página son famosos a nivel mundial porque han logrado desarrollar su potencial. Los conocíamos, mencionamos el nombre de personajes famosos a los que admiramos. Conversamos y comentemos sobre si nosotros ya hemos identificado el potencial que tenemos y cómo creemos que podemos desarrollarlo. Muy bien. Cada persona tiene un potencial, chicos. No todos van a ser matemáticos. O sea, ustedes no todos serán excelentes matemáticos. Ustedes tienen un potencial. Este señor, Arbe, este su potencial era intelectual. Utilizaba su mente. Y era buenísimo en los cálculos matemáticos y físicos. Ese era su potencial. El potencial de este señor de acá no es la matemática. ¿Qué es? Es el juego. Lo físico, quiere decir que él utiliza su cuerpo, ¿no? Su cuerpo, su pierna, ¿no? Tiene un dote que es su cuerpo, ¿no? Y este señor de acá, ¿cuál es su potencial? Actor. Actuación. 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 Entonces, su potencial es la actuación. ¿Y este otro señor de acá? Escritura. Escritura. Escritura, ¿no? Su mano, ¿no? Su mano y su mente son las que trabajan, ¿no? Su mano y su mente. ¿Y este señor de acá? La pintura. La pintura. La pintura. Él expresa lo que él ve, ¿no? Y este señor de acá, nada que ver con los otros anteriores. No, él es cantante. Él es cantante. Su voz. Su voz. Su voz es su potencial. Entonces, ahora, les pregunto, aparte de estos personajes famosos, ¿ustedes conocen a algunos otros? Sí. ¿A quién conoces a Batmauro fuera de estos famosos? A ver, sería, mi tío Ronaldo. Tu tío Ronaldo. ¿Cuál es el potencial de tu tío Ronaldo? Cristiano Ronaldo, no mi tío Ronaldo. Ah, el futbolista Cristiano Ronaldo, el CD7. ¿Sí? Eso apareció a Lionel Messi. Tío. Entonces, también es un buen jugador. Bien. Ahora, les pregunto, ¿ustedes tienen potenciales cada uno? Yo sí. En la matemática y en el fuso menos. Bien. Dunia, ¿cuál es tu potencial? ¿Ya lo has descubierto? ¿O todavía no? Sí, profe. ¿Cuál es su potencial, Dunia? A ver, comente, ¿no? La pintura. La pintura. Bien. Y las matemáticas. Y las matemáticas. Me acuerdo la bibliografía de CD7 de Cristiano Ronaldo, como dijo Abad Mauro. Cuando era chiquitito, cuando era niño, él soñaba, ¿no? Soñaba, tenía esa ilusión. Y siempre iba a jugar pelota. Y había una señora que le daba de comer, ¿no? En un McDonald's allá en Brasil. Y esa señora nunca pensó que ese niño que le daba de comer iba a llegar a ser un astro del fútbol, ¿no? O sea, desde niño uno va descubriendo el potencial que tiene. El potencial que tiene, ¿ya? Y ese potencial lo van desarrollando con el transcurso del tiempo. Van creciendo y lo van perfeccionando. Entonces, ustedes están viendo que cada personaje que ha pasado por la historia y las personas que tampoco han transcedido han tenido un potencial, chicos. Ya han tenido un potencial que con eso han sobrevivido y han pasado a la historia. Algunos son famosos y otros no son famosos, ¿no? Por ejemplo, yo. Solamente ustedes me conocen, ¿no? Entonces, y mi familia es lo que me conoce. Entonces, bueno, cada persona tiene algo que tiene que desarrollar en el transcurso del tiempo. Yo no sé. Bien, a ver, Abad, ¿cuál es el potencial de tu padre? A ver, comentamos un poco de tu papá. A ver, la matemática. ¿En qué es bueno tu papá? ¿En qué trabaja tu padre? A ver. Trabaja en una empresa petrolera. Muy bien, ingeniero, ¿no? ¿Ingeniero petrolero? Sí, profe. Caramba, es ingeniero petrolero. Entonces, su potencial es ahí, ¿no? Su área es ahí, su fuerte es ahí. Bien, y es bueno en números porque los petroleros son excelentes matemáticos, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. A ver, Lunia, coméntanos de tu padre o tu madre, ¿qué personaje tienes tú ahí presente en tu casa? El potencial de mi madre es las matemáticas. Las matemáticas. ¿Qué profesión tiene tu mamá, Lunia? Auditora. Auditor, caramba, esos auditores son puros números, sí. Balance, registro, compras y ventas, fracturas, IVA, ITC, etc. Son personas que viven pensando en números. ¿Y tu papá, Lunia? ¿A qué se dedica? O sin comentario. Bien. Ahí nomás, Lunia. Profe, yo sé. A ver, Romina. El potencial de alguno de sus familiares. A ver, Romina. Profe, le escribimos esto de la práctica de soquetas modernas. Silencio, Moisés. Estoy hablando con Romina, por favor. Me la está cortando. A ver, Romina. Mi papá es bueno en la tecnología y en la matemática. Guau, tecnología. ¿Es ingeniero del sistema informático? No, no es ingeniero. Ya, entonces, pero... ¿En qué área maneja? Porque en tecnología son varias áreas. ¿Tecnología de la información? En arquitectura. En arquitectura, muy matemático es su papá, porque si está metido en arquitectura, también es matemático, ¿no? A ver, Matías Aguilar, cuéntanos, a ver. Cuéntanos algo de tu familia. El potencial de tu familia, Matías. A ver. Mi papá vende llantas y le contato a mi mamá, nomás. Muy bien. Tu papá es comerciante. Los comerciantes también están inmersos en el mundo de la matemática, porque ellos hacen sus cálculos a veces mentales y a veces con ayuda de una herramienta, ¿no? O una calculadora. Samuel, Moisés, a ver, coméntanos algo. El potencial de tu familia. ¿Qué puede repetir el nuevo profe? El potencial de tu familia, a ver. Nadie lo puede repetir. No entiendo la potencia. Samuel, ¿de qué trabaja tu familia? ¿De qué trabaja tu familia? ¿De qué trabaja? Mi papá trabaja en el lavadero kilómetro 9, lavando los autos y ayudando a mi mamá. Muy bien. Tu papá. En el torno. Ya. Bien. En el torno y construyendo, si no me equivoco, con mi abuelo. Construyendo lavadero. Construyendo lavadero. Ah, ya, ya, ya. Es un contratista. Mi mamá. Mamá no sé qué hace, no lo sé. No sé cuál es el trabajo. Bien. Entonces, concluimos diciendo que cada persona, chicos, cada persona tiene un potencial. Y ustedes un día van a crecer y van a tener un potencial. Y probablemente alguno de ustedes sean personas reconocidas ya en la sociedad. ¿Pues eso? ¿Sí? Mi mamá estudió varias carreras. Doctora. Medicina. ingeniería de alimentos, ingeniería petrolera, cuatro profesiones que hizo todavía. Muy bien, muy bien. Miren, el ingeniero Percy Fernández, ¿no? Dejó huellas aquí en Santa Cruz, ¿no? Y es considerado como uno de los mejores alcaldes que tuvo este departamento. ¿No? Tiene un potencial muy bueno el ingeniero, ¿no? Es una persona inteligente. No sé si habrá muerto. ¿Sí? Pero sí dejó huellas aquí en este departamento. ¿Bien? Sí, profe. Yo sé que le gusta a mi papá. Bien. Pasamos a la siguiente página. Profe. ¿Sí? A mi papá le gusta jugar fútbol. Fútbolista. Qué bien, qué bien, qué bien. A mi papá también le gusta jugar fútbol. Me alegro. Y juega bien. Excelente, bien, biencísimo. Debería estar. ¿Es fútbolista profesional, Lucas Zambrana, tu papá? ¿Está en algún equipo del equipo? No. De mí tampoco, pero con mi papá en un campeonato. Campeonato de fútbol y juegan los mejores jugadores del trabajo. Se enfrentan contra otras empresas. Y los que ganan, bueno, ganan. Ganan, ¿no? Ganan. Los futbolistas ganan también. Ganan, ganan porque es un trabajo también. Ser futbolista es un trabajo también, ¿no? Yo sé jugar fútbol con sus amigos. Bien. Los futbolistas ganan también porque es un trabajo. Y recuerden que cada trabajo tiene que ser remunerado, tiene que ser pagado. ¿Bien? La potencia, los radicales y los números racionales. ¿No lo confiamos, Robert? ¿Todo lo sumario? Sí. Déjeme hablar, Moisés. Es mala educación que usted hable cuando yo estoy justo en el momento hablando. ¿Ya? El sumario, lo que vamos a ver ya en esta unidad tres. Vamos a ver las potencias, los radicales y los números racionales en las diversas aplicaciones. ¿Ya? Vamos a hacer aplicaciones en la vida real. Después vamos a continuar con esto. ¿Ya? Potencias y sus diversas propiedades. Vamos a ver las propiedades de las potencias. ¿Ya? En sus diversas aplicaciones vamos a ver lo que es una potencia. La parte conceptual de potencia. Además de eso, vamos a ver las propiedades de la potenciación. La potenciación tiene propiedades y con esa propiedad vamos a hacer ejercicios también. Después de la potenciación vamos a ver las radicaciones. ¿Ya? Las radicaciones de los números naturales y su aplicación. Dentro de esto vamos a ver la radicación de un número entero y las propiedades de la radicación. Al igual que la potenciación, la radicación también tiene propiedades. Después de eso vamos a ver el resumen de las propiedades. Aquí vamos a hacer un resumen de las propiedades, tanto de la potenciación como la radicación. ¿Ya? Y una vez terminado eso, aquí también van a haber ejercicios para resolver. Vamos a estudiar los números racionales. ¿Ya? Los números racionales son aquellos números que están compuestos por decimales. Y eso es lo que vamos a trabajar. Y esa es la parte más feita de esta unidad. Vamos a ver la introducción a los números racionales positivos. Entre los números racionales están las fracciones. Y en las fracciones vamos a sumar y restar fracciones. Vamos a multiplicar fracciones. Vamos a dividir fracciones. Vamos a hacer ejercicios con potencia de fracciones. Y también vamos a trabajar con los números decimales. Vamos a hacer operaciones de suma y resta de números decimales. Multiplicación y división de números decimales. Con esto concluimos la unidad número 3. Ese es el sumario de lo que vamos a ver en esta presente unidad. Por favor, quiero que copien eso. Ese sumario que es lo que vamos a ver durante toda esta unidad 3. Ya, cópienlo por favor. Ese es el contenido de lo que vamos a ver en esta unidad. Y como faltan dos minutos para que toque el timbre. No. Dos minutos para el recreo. Entonces chicos, esto para la próxima clase tiene que estar en su cuaderno de matemáticas. Ya, para la próxima clase tiene que estar en su cuaderno de matemáticas. Ya, ese cuaderno ya lo voy a revisar. Y la próxima clase estaríamos empezando con los saberes previos. Conocimiento anteriores significa eso. Conocimiento que ustedes ya saben ya. ¿Qué significa eso? Conocimiento anteriores. Y eso. Saberes previos. ¿Qué tal no va a correr? Que son conocimientos que tú ya... A ver, Moisés, silencio. Saberes previos significa son conocimientos que tú ya sabes. Que simplemente aquí lo vamos a repasar. Con esos conocimientos previos vamos a empezar la unidad. ¿Listo? Yo lo entiendo. Por favor, este sumario tiene que estar hecho. Para la próxima clase para que empecemos a trabajar con esta página cuarenta y siete. ¿Ya? Falta un minuto para el recreo. Nos vemos la próxima clase, chicos. La clase quedó grabada. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, profesor.